Gracias por estar aquí, creo que tenía la obligación de... Alicia, por el tiempo, por favor. ...frente a los hechos nuevos que han sucedido en el día de ayer, que efectivamente en la mañana nos encontramos con que había cese de servillos en el corralón municipal. De explicarles un poco lo sucedido, que a nosotros sí nos tomó por sorpresa, comentarles qué es lo que está sucediendo en el día de ayer. En principio, cuando vinimos a la municipalidad, nos enteramos que había un cese de actividades del corralón municipal, que se estaba invitando a otras dependencias de la municipalidad general para que se sumen a este cese de actividades. Es importante separar en varios aspectos lo que tiene que ver con el cese de actividades o con la huelga. En principio, para que una huelga sea legal, debe haber un pedido del único gremio autorizado para tratar con el municipio en representación de los empleados municipales, que es el gremio de empleados municipales. El gremio hace un reclamo, por cuestiones a leerles o por la cuestión que fuere, que hay otros temas también que vamos a fijar que no son solamente salariales que se han planteado. Después de instancia de discusión o de negociación, después de pedir una conciliación obligatoria al Ministerio del Trabajo y después de la conciliación obligatoria, ver si puede haber un paro legal o una huelga legal. Para que hagan una huelga legal, además, se deben prestar servicios básicos y esenciales que deben estar cubiertos con turnos, con guardias. El artículo 3 de la ley, por supuesto, de residuos sólidos urbanos, plantea que el servicio de recolección de residuos es un servicio esencial. El día de ayer no se prestó, no solo no se prestó, sino que además no nos podían salir los camiones a prestar el servicio si fuera otra persona la que hubiera querido prestarlo. Entendemos que el trabajador, el empleado municipal, el compañero tenga, en muchos casos, haga un reclamo que puede pensar que es legítimo, porque sabemos que a veces el dinero que cobramos, o que cobra, mejor dicho, no es suficiente. Pero todo dentro de los canales que se acerque es el diálogo. Este es un municipio que siempre ha sido un municipio de puertas abiertas, que siempre han tenido el empleado la posibilidad a través de sus directores, a través del gremio, o como fuera, de llegar a nosotros y discutir cuando hay una cuestión que puede parecer injusta. Es bueno también decirle que este año hubo más de cerca de un 24% de aumento, porque se acumuló al 12 inicial el día siguiente del año. Además de haber un aumento salarial, también se elevó el mínimo, hubo ascensos en la escala de los empleados municipales de 240 personas hace unos meses. Se elevó el piso a la categoría 16 del piso mínimo del empleado municipal, con un esfuerzo importante desde la municipalidad para lograrlo. Hace unos días se recategorizaron 64 personas más y 48 empleados pasaron a plantas. Esto hace la semana anterior. Siempre que hemos hecho pases masivos a plantas o recategorizaciones, ha habido alguna cuestión que por ahí se entendió, no sé si injusta, pero alguna gente que ha quedado relegada, que se puede re-discutir. Nos ha pasado que hemos sacado decretos con posterioridad donde se han hecho algunas adecuaciones. Es una de las cuestiones que se planteó ahora. Con el cese de actividades, donde atendimos de ser en la tarde, estuvimos todo el día trabajando, por supuesto. Atendimos a 3 o 4 representantes de los empleados que vinieron a hablar, donde hicieron 2 o 3 plantillos. Uno fue referido al indumentario de la ropa de los empleados municipales, que tenían razón. Le hicimos una entrega parcial y nos comprometimos para que, fue una cuestión de tiempo, sabemos que vienen feriados, de tener los que tengan todo lo que necesita el empleado para trabajar, que es su derecho antes de finalizar el mes de enero. También en rever distintas situaciones que tenían que ver con categorizaciones, no había ningún inconveniente, pero pedían el aumento, un aumento salarial para el año entrante, que está previsto y contemplado o presupuestado en el 23%, pedían el 40%. Esto es inviable. Nosotros, y en el caso que me ocupa, que asumí hace un poco, tengo una responsabilidad frente a toda la comunidad de General Bravo, tengo que actuar con racionalidad, y para actuar con racionalidad, tengo que merituar los ingresos que voy a tener, lo que es el presupuesto, lo que puedo gastar. Sería una actitud totalmente irresponsable de mi parte, prometer algo que sé que no puedo cumplir, y prometer algo que no está en el canso cumplirlo. Sí, puedo hablar de si el año que viene, por los motivos que fueron, porque tenían mayores ingresos, porque se optimiza mejor el gasto, que uno, por supuesto, va a trabajar para optimizar mejor el gasto, pudiera dar un aumento superior, porque la situación lo merita, no hay ningún inconveniente, porque muchísimos años hemos hecho eso, muchos años se ha presupuestado un aumento salarial, y lo hemos superado ampliamente. Pero sería un acto totalmente irresponsable de mi parte, hacerlo desde ahora, porque me hicieron un pari leal. Primero porque no corresponde, no es la forma de diálogo. Y quiero hacer un hincapié en esto. Uno está en política hace unos años, y no desconoce cómo son los movimientos políticos. Es muy extraño, y no hablo del empleado, porque el empleado creo que en este caso ha sido utilizado. Algunos, porque entienden que tienen razón, pero muchos de ellos han sido utilizados por gente, que sí están políticas, no me sorprende, que en el día de ayer tuve llamados de muchísima gente, alguna de la oposición, inclusive digo, de pensamiento, que no es justamente el Frente Renovador, pero que se solidarizó con la situación, pero no tuve ni un solo llamado, ni el secretario de gobierno, de ninguno de los concejales de la oposición, por lo menos los que han ingresado en esta última etapa, pero sí, si los ha visto activamente, en un lugar que ha sido tomado, que es el corralón, donde no se prestaron servicios, un lugar público, donde se les llevaba la comida, se les llevó el almuerzo, se les llevó la cena, concejales llegando el almuerzo y la cena. Más que nada, ya no porque digo, nosotros tenemos responsabilidad, todos nosotros con el resto de los ciudadanos, me parece importante tomar conciencia de a quién representamos, cuando cometemos algunos actos, saber lo que estamos haciendo, y no arengando situaciones que la gente que está en este momento, porque supuestamente es un paro que no es normal, y que no se ha hecho en otras oportunidades, están bajo presión, como está todo el mundo, gritando cosas, o influyendo negativamente para que esto se... Es decir, yo no puedo leer otra cosa que llevar alimento, al lugar donde está en el corralón, es querer que continúen en el paro, es querer que continúen en la situación, que no le viene bien a ninguno de los ciudadanos generales, que están esperando, que le brindemos los servicios, que le recolectemos la basura, que ganamos lo que tenemos obligación de hacer. Ninguna actitud conciliatora, como debe haber habido, de gente responsable. El día de ayer, en un momento donde estaban todos los compañeros y trabajadores en el corralón, una concejal gritó que los funcionarios municipales cobrábamos más que todos los empleados, la masa de empleados junta. Y lo que cobran los funcionarios políticos de toda la municipalidad general, llega al 10% de lo que cobran todos los empleados de la municipalidad. Y es lógico que así sea, no digo que es un mérito nuestro, pero delitar que cobran más es arengar o ponerle leña al fuego a una situación que lo que debería hacer, a una gente responsable, para solucionar un conflicto, porque los que van a ser perjudicados no somos nosotros. Yo estoy de serie de días, y por supuesto que tengo responsabilidad y me voy a ocupar de este tema. Pero toda la gente de General Abrado, fundamentalmente en Miramar, donde es mayor el... porque no todos los departamentos, todas las delegaciones se han adherido, eso es importante que lo sepan, pero este es un lugar turístico donde estamos esperando que venga el turista, donde hay mucha gente comerciante que está esperando todo el año para hacer una diferencia económica y tratar bien a la gente que viene, y esto no lo hace bien a nadie. Me parece que si esta es la forma de hacer oposición que vamos a encontrar estos dos años, le están errando el camino. Yo hace 15 días, viendo como algunos hacían la campaña política, vilumbre esto. Entonces, me hicieron un reportaje que dice que hay gente que piensa que cuanto peor, mejor, y yo entiendo, la política se construye con propuestas superadoras, intentando mejorar la situación de los albaderenses. Eso es una actitud responsable. Yo creo que, tristemente, hoy estamos viviendo lo que de alguna manera suponía cuando vi algunos discursos agresivos en la campaña, que no han venido para construir, sino que de vuestro y lo contrario. Yo hasta ahora no lo viví, y sí, lo que le quiere decir a la gente general albadao, que vamos a buscar la fórmula o la forma, vamos a seguir trabajando con los funcionarios que han estado todos acompañándome como corresponde, y como muchos vecinos también nos han acompañado, para seguir brindando los servicios, para seguir trabajando, y que esto vuelva a su normalidad. Creo que la única forma de solucionar estos conflictos es dialogando y discutiendo, y no haciendo un paro entre gallos y medianoche sin una instancia previa de discusión, de conversación, donde podamos ver cómo podemos llegar a puntos de acuerdo, y bueno, no de la manera que se hizo. Muchas gracias. ¿Me pasó una pregunta? Sí, digamos, el sueldo mínimo, ¿puede ser que hay sueldo mínimo de 1.200 pesos? No, el sueldo mínimo de un... El legislativo categoría 16 que es el mínimo de 48 horas es de 2.649 pesos. ¿Y el otro, el del Corralón? No, 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 está listo. El lado del Corralón el mínimo es de 2.636. ¿Sabe que el sueldo mínimo... Sí, que...